¡Y que sigan el baile entonces! ¡Eso es el mismo Benicel! ¡Vamos! ¡No cuyo argentino querés! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se las estrellan llorando les pregunté Si en verdad que me amara todos los grandes se creen Nadie me poteé tanto dolor Y miré volando si en verdad me olvidó ¡Vamos! ¡Vamos! un cariño feliz de sentir, ella fue toda mi vida y mi sufrir. Y que siga la baile con tu voz y violín, hay tiempo para llorar como el perfil. Y que siga la baile con tu voz y violín, hay tiempo para llorar como el perfil. Corazones amantes, no sé nadie como yo. Toda que me asusta la voz que a mí me sucedió. Corazones amantes, no sé nadie como el perfil. Corazones amantes, no sé nadie como el perfil. ¡Gracias! ¡Gracias!